Un termómetro y unos tapabocas. Porque sé que saliste con el negocio a romperla y te fue como un culo. Hablamos de eso. Y él ahora en que sigue pagando los tapabocas y los termómetros. No, me llamaron a hacerme una propuesta de unos termómetros. Papi, ¿tú compras eso hoy? El lunes te consignamos. ¿Y qué día es hoy? Viernes. Ya el papi... Ya el papi uno dice, me va a robar. No, no, no. Ya cuando hay un papi entra, uno dice, papi, te voy a robar. Me iba a ganar 5 millones de pesos y yo invertía en 15. No era una gran inversión. Como empresario, crecí un montón. Pues uno debe aprender de los fracasos. Todos los tapabocas eran los más caros del mundo, marica. Entonces, cada llamada era un millón de tapabocas. O sea que por llamada yo me estaba ganando entre 100 y 200 millones de pesos prácticamente. Se le decía a su novia, Vamos a tapar, vamos a tapar. No tengo que volver a actuar. No tengo que volver a mostrar la bondad en una casa estudio.